...a Dino Minossi, titular de la Federación Económica de San Juan. Dino, buenos días. ¿Cómo le va, Omar Andrade? Saluda de Sando TV. Hola, Omar. Un gusto escucharte. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar con vos. Bueno, ¿cómo recibió esta noticia, Dino, de la designación de Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué analiza, no? Sobre la futura gestión de la ministra. Bueno, la renuncia de Martín Guzmán y el nombre del ministro de la ministra genera, como siempre, esta situación, un claro momento de incertidumbre en los mercados, en la gente, en las decisiones a tomar, en la situación del país. En un país que tiene una situación económica, no es solamente para nosotros un cambio de nombre, sino que rápidamente la ministra tiene que salir a poner cuáles son las medidas que van a tomar en lo inmediato y qué programa vamos a tener en el largo plazo, porque todo esto, esta incertidumbre general frena toda la capacidad de acción de la actividad. Hoy hay empresas que no están vendiendo, están vendiendo sin precios, de la gente que ya está en actividad, esto afecta la minería, afecta el comercio, afecta la industria, la falta de insumos. Esto tiene que ser una acción muy rápida y muy contundente de la ministra para que la Argentina tenga certeza y podamos seguir caminando, ¿no? Bueno, ha dejado muchas cosas pendientes, lo decía recién yo el ministro Guzmán, ¿no? Negociaciones encaminadas, algunas por definir. ¿Cuál es la expectativa con Silvina de que se continúe con eso o que haya un cambio de nombre? Claro, nosotros desde la CAME también emitimos un comunicado esta mañana, hay que trabajar rápidamente en solucionar el tema de la inflación, que es un impuesto que nos afecta a todos, incluso a los gobiernos provinciales, porque todos los presupuestos que se han hecho a fines del año pasado, hoy tienen otra realidad con la inflación que tenemos, afecta la economía privada, afecta la toma de decisiones. Realmente se ha dejado un país. En una situación muy delicada y que hay que tomar medidas muy rápidas y darle certeza a la gente de cuál es el camino. ¿Qué referencias tiene Dino de Batakis? Es una persona que conoce medianamente la situación de las economías regionales, de San Juan particularmente. Es una persona, sí la conocemos, es una persona que ha recorrido todo el país a través de su función en el Ministerio del Interior. Justamente el día jueves estuvo CAME reunido con el Ministro Eduardo Pedro y ella fue la que fue encargada de recorrer las provincias tomando notas en todas las entidades intermedias y empresariales para ver cuál era la realidad. Así que es una persona que por lo menos ha recorrido el país, ha sido Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor, pero bueno, veremos cuáles son las disposiciones que tiene pensadas para poder reactivar la economía de la Argentina. ¿En ese sentido podemos decir, Dino, que tiene un mayor conocimiento por lo menos de lo que es tierra adentro del país de la que tenía, por ejemplo, Martín Guzmán? Eso sin duda. El tema es ver cómo encaran filosóficamente la situación del país, ¿no? O sea, es un país que tienen que entender de una vez por todas que no se puede gastar más de lo que ingresa porque si nosotros analizamos la región, Bolivia tiene 3% de inflación y Uruguay parecida y son dos gobiernos totalmente distintos en lo ideológico. Entonces aquí hay cosas que ya no pasan por ideológico sino por la realidad de una situación económica financiera de un país que no puede gastar más de lo que ingrese y que debe actuar su aparato productivo para generar recursos y riqueza con mano de obra genuina, ¿no? Bueno, ¿cree usted que de algún modo se van a tranquilizar las aguas? ¿De que va a haber un poco más de certeza en los próximos días? ¿En adelante? Eso depende también de la credibilidad política que tenga el gobierno. Esto no solamente es una responsabilidad del Ministerio de Economía ni en ningún ministerio, esto es una responsabilidad también del apoyo político y de la credibilidad que tenga el presidente y los que lo siguen para que la gente acompañe las medidas, ¿no? Porque cuando hay incertidumbre, usted bien sabe, cuando hay incertidumbre y cuando no hay credibilidad no hay medida que alcanza. Desde su posición, ¿cree, Dino, que sería conveniente hacer más modificaciones todavía en el gabinete o con eso es suficiente, digamos? No sé, no me corresponde a mí. Lo que yo creo que tendría que haber más diálogo en la clase política y sentar las bases de cosas precisas y claras, como que sean políticas de gobierno por un lado, y políticas de Estado con la oposición por otro, para estar de acuerdo en cosas básicas que nos hagan transitar el camino de la producción y del crecimiento argentino. Ahí me parece que por ahí pasa más la cosa que por cambiar los nombres, ¿no? Dino, le agradecemos por sus conceptos, por sus opiniones. Representa a un sector importante de la economía sanjuanina y es importante también hacer llegar su mensaje a todos los que de alguna manera estamos involucrados en esto, ¿no? Sí, Omar, muchas gracias por tener en cuenta lo que le pasa al sector económico de la provincia y nosotros representamos muchas cámaras, pero también nuestras acciones repercuten en toda la actividad económica, estén o no están representados en nuestra federación. Así que nosotros lo que hacemos, lo hacemos por todos. Así que muchas gracias por tener en cuenta siempre. Un abrazo, Dino. Un abrazo, Omar. Dino Minosi, presidente de la Federación Económica de San Juan, bueno, expresando también entonces su perspectiva de estos cambios que se producen en la política económica del país.